Música Estamos de vuelta al Chaco, muy fácil, seguimos acá sublimando sobre franelas Pero antes quiero hablarles de Inversores Pina Que son los especialistas en todo lo que es insumos para carpintería Y por supuesto para aquellos aficionados a la carpintería y los que no son Somos manualistas, también hay ahí en Inversores Pina todo lo que necesitemos para trabajar con la madera Recuerden, no se equivoquen y den el clavo con Inversores Pina Seguimos entonces acá, fíjense, ya tenemos recortada la sublimación Fíjense, esta es una opción que mamá Yoli también se las ofrece de esta manera Ay Yoli Mar, tengo fastidio de hacer la sublimación directamente Hacer el procedimiento que tú hiciste en la televisión Quiero comprártela así, tal cual, ya pegada, ya sublimada, ya la tela De no más llevarla como una calcomanía a la franela Pues también se lo hacemos, ¿verdad? Así que hay muchas opciones para trabajar con sublimación Ahora ya tengo mi franela, ¿verdad? En este caso es una franela talla 12, es grandecita Entonces es una franela de 100% algodón Y la voy a ubicar en todo el centro ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a quitar El papel de atrás, fíjense El calor transfirió todo lo que es la pega sobre la tela Fíjense el brillo que tiene ya ahora mi tela en la parte posterior, en la parte trasera Ahí se nota bien, ¿verdad? Entonces ahora sí procedemos A colocarla La centro bien, que queden ambas partes iguales Y en la parte superior aproximadamente le dejo dos deditos, ¿verdad? Ahora voy a colocar mi papel De nuevo sobre el estampado Y voy a trabajar de nuevo Planchando Esto sí lo tienen que hacer minuciosamente Para no ir ¿Verdad? A faltar de que nos falle la pega O que quede un poco adherida la tela, ¿verdad? Vamos a hacer con cuidadito Requisitos para hacer este curso Que usted vaya con toda la disposición en una tarde de dos o tres horas Usted sale con su franela lista Nosotros ayer mamayoli le vamos a dar todo el material Solo vas a llevar pincelitos Si tienes pincelitos viejos también te funcionan Para aplicar escarchas Un trapito Y vas a llevar, ¿verdad? Tu hueverita o tu platito de estos de anime Para colocar los colores, los pinceles Y por supuesto yo les pido allá Un cartoncito como de 45 por 30 centímetros O por 45 por 40 es mejor Para colocarlo dentro De la franela cuando vayamos a pintar En esta oportunidad sí se me ha quedado Y yo voy a solventarme con papel Bien Vamos a chequear Ah, ya va a estar bastante ceñido Importante el centro Y por supuesto los orillos Vamos a rematar esos orillitos Imagínense todo lo que ustedes pueden Trasladar a una franela A todos los diseños, ¿verdad? A nuestras amigas maestras Por cierto les mando un caluroso saludo A las maestras de María Zorro Sal Madre María Zorro Sal Que están allá en Morón De verdad pues Siempre nos siguen en las noches Siempre están pendientes Estas maestras que siempre quieren Aprender técnicas nuevas Un abrazo Para todos ustedes Y en especial a la señora Yolanda Yolanda Román La maestra de mi hija Que siempre está pendiente del programa Todas esas maestras que quieren hacerle detalles A sus alumnos Bueno, esta es una gran opción De verdad que sí Para estas épocas O los días de Que hacen Festivo Los de La etapa inicial ¿Verdad? Que hacen sus celebraciones Pues es una gran opción Ya la tengo lista Ya está bien ceñida Ya la toco Y ya no se viene Mi tela ¿Verdad? Ok Ya la tengo acá Vamos ahora A trabajar Con la pega textil Voy a ubicar Como les dije Se me quedó el cartoncito Esperé tanto Ah, pero tengo aquí Un individual de mesa Que me puede servir Fíjense Voy a colocarlo por debajo El calor Si no un poquito La Llego más arriba Y aquí me ayudo con un papel Que no llega completo hasta abajo Ok Ya tengo esto Preparado mi bastidor Y ahora sí Procedo con un pincelito Puede ser de cerdas duras O el que tengan a la mano Vamos a tomar Lo que es La cola Vamos a usar uno más pequeño Dejo de ser para la estaca Cuando son pincelitos ya deteriorados Pues no los vamos a botar Porque también nos sirven ¿Verdad? Y le sacamos el provecho A esos pincelitos Fíjense Vamos a tomar La pega textil Por todo el bolo A fin de Reforzar Todo lo que es El ceñido De La sublimación Sobre la franela De manera De que cuando la vayamos A lavar ¿Verdad? Se nos haga más resistente A la lavada Este paso es importantísimo Que lo hagamos Bien hechicito Con calma ¿Ok? Y lo bueno Que nosotros podemos ¿Verdad? Crear A nuestras niñas Y a nuestros niños Una prenda de vestir Hecha con nuestras propias manos Y de verdad Quedan muy hermosas Para ir a cualquier reunión Quedan bien presentables Nuestros niños Y bueno ¿Por qué no nosotros? Fíjense yo También Elaboré mi propio proyecto De mi franel La verdad Es muy fácil Me encantada Con este diseño Y también lo podemos hacer Con las fotos Hacemos montajes Con las fotos Donde puede aparecer El muñeco De preferencia De sus niños ¿Verdad? Acompañado De Una hermosa foto ¿Por qué digo hermosa? Porque tienen que buscar La que esté más nítida Preferiblemente Y un tamaño Como mínimo Postal ¿Verdad? O digital Que sea grande Que tenga buena resolución Esto es importante Para que quede Una buena foto Fíjense Y acá Si vamos a terminar De rellenar Todo el espacio Este procedimiento Si no lo podemos Saltar ¿Verdad? Como en las manualidades Normalitas Porque Si no No nos queda Bien 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 Reforzado Nuestro trabajo Yo me quedo acá Colocando Una mano más De mi pega Nos vamos a unos Pequeños cortes Pero enseguida Vamos A terminar Esta franita ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.